Buenos días. Os hemos convocado para presentar la propuesta que los socialistas vascos hemos enviado al Gobierno vasco en relación con su plan de paz y convivencia y que nos había remitido para sugerencias. La propuesta que tienen ustedes en su poder la remitimos el lunes al Endacari, al secretario general de paz y convivencia. Recoge, como no puede ser de otra forma la posición de los socialistas, pero quiero también insistir en que está basada especialmente en lo que hemos venido acordando y defendiendo a lo largo de todo este tiempo las fuerzas democráticas en Euskadi y de manera muy especial, como después le relataré, lo que se recoge en la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento en el año 2008. De entrada, les diré que para los socialistas vascos, los socialistas vascos consideramos que el plan presentado por el Gobierno vasco es manifiestamente mejorable y por eso le proponemos al Gobierno que lo reformule tanto en lo que hace referencia al análisis, a los principios sobre los que se asienta, así como los objetivos que pretende el plan. Para nosotros, reiteramos en el documento que hemos enviado al Gobierno y que ustedes tienen en su poder, o se lo repartirán después, que el principal objetivo que tiene que perseguir cualquier plan de paz y convivencia tiene que seguir siendo exigir y conseguir que ETA se disuelva definitivamente. También dejamos claro que en el trabajo por consolidar la paz, la libertad y la convivencia no partimos de cero, sino que partimos ya de un diálogo y de acuerdos amplios del trabajo desarrollado durante muchísimos años, entre todos, salvo aquellos que venían apoyando a ETA y que ahora han decidido acogerse a la legalidad. Y, además, insistimos en que cualquier plan de paz y convivencia tiene que ser un instrumento fundamental para la deslegitimación del terrorismo a través de un relato veraz sobre el inmenso daño que el terrorismo ha causado en este país. Toda nuestra propuesta parte de que no podemos desandar el camino andado por todas las fuerzas políticas para que H. Bildu se sienta cómodo. Al contrario, que tiene que ser H. Bildu quien siga dando pasos adelante para asumir principios éticos y democráticos y no a la inversa, volver a empezar a dar pasos atrás. Es H. Bildu quien tiene que hacer una revisión crítica de su pasado y reconocer que nunca debió apoyar la violencia terrorista que no hubo, que no hay y que nunca habrá justificación para practicar asesinatos u otras actividades terroristas. Los socialistas pensamos que el plan de paz es poco coherente con lo expresado todavía recientemente por el endacario Urcullu, cuando afirmaba que es H. Bildu quien tiene que hacer una revisión crítica de su pasado y quien tiene que asumir los principios básicos, el suelo ético que todos compartimos y que fue aprobado por el Parlamento en marzo pasado, como ustedes recuerdan. Pues bien, el plan del Gobierno vasco, a nuestro juicio, no recoge esa posición. Al contrario, es complaciente con las tesis que han venido defendiendo el mundo de Batasuna. Habla de distintas violencias en vez de hablar de actos terroristas. Habla de muertes en lugar de hablar de asesinatos. No es casualidad, por eso, que el documento mencione a las víctimas del terrorismo solo en cuatro ocasiones, mientras recoge siete referencias a presos y dieciséis referencias a torturas. No estamos en contra de hablar de presos ni de torturas, pero esto es un dato significativo de por dónde quiere transitar el plan. El plan, además, permite la interpretación de que aquí ha habido un conflicto con dos bandos enfrentados, cuando no es así. Aquí ha habido una banda terrorista que ha querido acabar con las libertades, la democracia y el autogobierno que tanto nos ha costado conquistar a la ciudadanía vasca y que ha querido imponer, a través del terrorismo, su proyecto totalitario a todo un país, a todo un conjunto de ciudadanos. Parece que el plan presentado intenta, para conseguir lo que el secretario general de Paz y Convivencia llama microacuerdos, dulcificar la realidad, diluir responsabilidades de quienes venían apoyando hasta hace poco a ETA y a sus actividades terroristas. Y yo tengo que decir con absoluta claridad que los socialistas, para conseguir microacuerdos como se nos propone, no vamos a sacrificar ni renunciar los principios éticos y democráticos básicos que todos los partidos compartimos, menos EH Bildu. También consideramos que el plan de paz y convivencia tiene que dejar claro que el fin de las actividades terroristas no es un regalo de ETA o del mundo de Batasuna, ahora EH Bildu Sortu, porque si ETA ha dejado de matar es porque el Estado de Derecho ha ganado. ETA ha tenido que renunciar a las actividades terroristas por la firmeza democrática, por el trabajo de la acción policial, la deslegitimación ética y social, el trabajo de los jueces, la movilización ciudadana, todo esto, la colaboración internacional, todo esto es lo que ha obligado a ETA a desistir. Por eso lo que ha pasado es que ha habido un triunfo del Estado de Derecho que ha obligado a ETA a desistir y que ha obligado al mundo de la antigua Batasuna a alejarse de la violencia y apostar por hacer política desde la legalidad. Como les decía, para nosotros es muy importante dejar claro que no partimos de cero y que, desde luego, hay acuerdos muy importantes, muchos acuerdos en el Parlamento, pero especialmente la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, donde algunas cosas quedan muy claras y las votamos todos los partidos menos EH Bildu. La primera, que las elecciones de ETA obedecen a un proyecto totalitario y excluyente, que ETA ha utilizado la sangre de las personas inocentes, las víctimas, para aterrorizar al conjunto de la ciudadanía buscando su desistimiento. Que la memoria de las víctimas implica la defensa de todo aquello con el que terrorismo pretende acabar, las libertades encarnadas en el Estado democrático de derecho y la convivencia integradora que nos hemos dado la ciudadanía. Que la deslegitimación ética, política y social del terrorismo es inseparable de la legitimación del Estado de derecho y la legalidad democrática que nos hemos dado. Esto dice la exposición de motivos, insisto, de la ley de víctimas del terrorismo que todos aprobamos. Y el documento que hemos enviado al Gobierno contiene 25 propuestas que, por supuesto, las resumiré. La primera, como ya he dicho, es que cualquier trabajo, cualquier plan, cualquier acuerdo sobre el plan y convivencia tiene que tener como objetivo fundamental exigir trabajar para conseguir que ETA se disuelva definitivamente y sin ninguna contraprestación. El segundo gran objetivo es que hay que consolidar la paz y la convivencia sobre un suelo ético y democrático básico sobre memoria, verdad y justicia. Tercero, que vivimos en un Estado de derecho consolidado y homologable a las democracias europeas más avanzadas y que, por lo tanto, no estamos ni en una transición ni partimos de cero, como algunos pretenden. El plan tiene que contener un análisis certero, un lenguaje sin ambigüedades que llama a las cosas por su nombre, lo que es asesinato no son muertes, etcétera. Tiene que recoger fielmente la historia de lo ocurrido en este país por décadas de sufrimiento por el terrorismo. Y tiene que recoger algo tan claro como esto, que en Euskadi ha habido gente asesinada, secuestrada, extorsionada, gente que chantajeada y gente que practicaba el terrorismo y el asesinato, gente que defendía la paz, la democracia, la libertad y gente que utilizaba la violencia y el terror para combatir las instituciones democráticas y imponer su proyecto totalitario. Tiene que dejar claro que en Euskadi ha habido víctimas que no eligieron ser víctimas y que hubo verdugos que sí eligieron ser verdugos. El plan tiene que recoger que para construir un nuevo tiempo, desde luego al que los socialistas, por el que queremos trabajar, ese nuevo tiempo por el que queremos trabajar, tenemos que hacerlo dejando claro que cada uno tiene que asumir las responsabilidades de su pasado, que no se puede diluir ni repartir responsabilidades, ni mucho menos hacer borrón y cuenta nueva. Que es necesario reconocer el papel central de las víctimas del terrorismo como un elemento esencial para construir precisamente el futuro de este país desde la memoria, el recuerdo de la verdad y no desde la agnesia. Que también, como no, desde el cumplimiento de mandatos parlamentarios, tenemos que seguir desarrollando políticas para atender a las víctimas de vulneración de derechos humanos, sin equiparaciones, pero trabajamos también en ese sentido como ya empezamos a hacer el Gobierno socialista. Que hay que trabajar en un diálogo permanente con el Gobierno de España para poner en marcha una política penitenciaria más dinámica y flexible, que la actual situación permite que lleve a los presos que se alejan de la violencia a poder recorrer el camino de la reinserción. Que es necesario reactivar el compromiso del cartón para la educación en las aulas de valores de convivencia, de libertad, de tolerancia, de paz. Que hay que poner en marcha el Instituto de la Memoria y la Convivencia. Que hay que seguir impulsando con el Gobierno de España el memorial de víctimas del terrorismo para que sea una realidad lo antes posible. Que es necesario seguir adelante con el Día de la Memoria y completando el mapa de la memoria en colaboración con todos los ayuntamientos. Que hay que dar un impulso al Consejo Consultivo de Víctimas del Terrorismo para que su análisis y sus propuestas nos ayuden a todos a seguir trabajando de forma útil. Que es imprescindible también establecer un sistema más eficiente todavía de información a las víctimas del terrorismo sobre la situación penitenciaria de sus victimarios. Que también es necesario seguir animando e impulsando encuentros de víctimas y victimarios de aquellas personas que voluntariamente quieran hacerlo porque se ha demostrado que estos encuentros son útiles para avanzar en la reconciliación y en la convivencia en este país. En fin, ustedes tienen en su poder la propuesta que los socialistas hemos remitido, insisto, el lunes al Gobierno vasco. Es el Gobierno vasco ahora quien tiene que decidir si las tienen en cuenta o no. Les diré que nosotros sobre la política contra el terrorismo, la política en defensa de las libertades y la convivencia sobre esas políticas no haremos confrontación política. Lo que sí haremos en momentos muy concretos como es este es fijar con claridad nuestra posición. En ningún caso renunciaremos a defender los principios éticos y democráticos básicos sobre los que creemos que hay que avanzar. Ni mucho menos vamos a contribuir a la desmemoria política o a que se reescriba la historia y a que algunos consigan su objetivo de hacer borrón y cuenta nueva o lavar las graves responsabilidades de haber apoyado o justificado las acciones terroristas. Esta es nuestra voluntad. Con mucha claridad hemos remitido al Gobierno nuestras sugerencias y, por lo tanto, esperamos a que el Gobierno decida si las tiene en cuenta o no. Y, a partir de ahí, como digo, nosotros seguiremos trabajando en base a estos principios, en base a estos objetivos que les acabo de resumir. Contesto a las preguntas que quieran hacerme. Preguntas. Sobre el plan de paz, ¿cómo ven la situación en la que está esta medida que realmente no va a pasar por el Parlamento? ¿Cómo van a saber todas estas…? Bueno, ¿cómo pueden afectar si realmente esto va a pasar solamente por el Gobierno vasco? Bueno, no sabemos si va a pasar o no. El Gobierno vasco en su momento estuvo en el Parlamento, anunció que nos iba a remitir el plan, nos presentó las líneas generales y luego nos lo remitió a todos los grupos parlamentarios y también a otras asociaciones de víctimas y a otras entidades para que diéramos nuestra opinión. Nosotros hemos elaborado con mucho esfuerzo un documento que recoge, insisto, no solo nuestra posición, sino lo que ha sido el trabajo y los acuerdos que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo todos los demócratas en el Parlamento y en otras instituciones. Ahora es el Gobierno quien tiene que analizar y valorar las sugerencias y él decidirá si quiere volver a remitir al Parlamento alguna información, algún documento, si quiere llevarlo a consenso y apoyo del Parlamento o no. Nuestra posición es clara y esperamos que, además, el Gobierno sea coherente. Porque, miren, a nosotros nos gustaría que tanto la posición del Gobierno en relación con el plan de paz, como también en relación con otra cuestión, como es la ponencia en el Parlamento, digamos, fuera coherente con lo que el Endacari Urcullu expresó en el pleno de comienzo de esta etapa después del verano en San Sebastián y todavía lo ha expresado recientemente ayer. Porque tenemos que lamentar, sinceramente, que el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco no sea coherente con lo que el propio Endacari ha expresado ayer, insisto, y en San Sebastián al comienzo de la actividad del Gobierno, en el primer Consejo de Gobierno después del verano. Nosotros seguiremos manteniendo una posición de exigencia hacia el mundo de H. Bildu Sortu, para que den pasos para asumir el suelo ético y democrático básico que todos compartimos y que, además, asuman algo que es mucho más fácil y sencillo. Que, como decimos en el documento, digan que, además de asumir los principios éticos y democráticos, reconocen que justificar el terrorismo ha sido una terrible equivocación y que nunca hay razones para justificar el terrorismo en el pasado, en el presente o en el futuro. Y, mientras esto no ocurra, comprenderán que no hay bases suficientes para seguir avanzando con el mundo de H. Bildu Sortu. ¿Qué puede afectar si no hace un referente con el PNV que el Gobierno no acepte o acepte en parte estas propuestas que ustedes nos han hecho? Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Acabamos de remitirle, como digo, el lunes nuestra propuesta al Gobierno. Lo hemos hecho pública porque, insisto, no queremos hacer confrontación política sobre políticas de lucha contra el terrorismo, de paz y convivencia, pero lo que no queremos en ningún caso es que no se conozca nuestra posición de firmeza y de exigencia. Y, por eso, será el Gobierno quien tendrá que valorar nuestras propuestas y decidir si las tiene en cuenta o no y qué camino sigue a partir de ahí. Nuestra posición es muy clara. En todo caso, con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno, a partir del lunes hay un acuerdo sobre cuatro grandes ejes que ustedes ya conocen, de incentivación económica y empleo, fiscalidad y lucha contra el fraude, reforma del entramado institucional y defensa de los servicios públicos sin recortes, que vinculan al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista y al Gobierno en aquello que les corresponda porque son sus competencias políticas que defenderemos y exigiremos que se cumpla. Pero sobre esta cuestión ha habido, insisto, un gran diálogo y un gran consenso y acuerdos. Hay un camino recorrido muy importante en el Parlamento en la que, en fin, todos hemos ido compartiendo en base al diálogo y a buscar consenso, principios básicos, objetivos estratégicos, que desde luego los socialistas no vamos a renunciar a defenderlos ni dar pasos atrás para facilitar al mundo de H. Bildu y Batasuna que pueda sentirse cómodo. Es el mundo de H. Bildu y Batasuna quienes tienen que seguir dando pasos, quienes tienen que seguir avanzando y, como he dicho, no vamos a dejar de recorrer el camino que hay que recorrer ni mucho menos dar pasos atrás. Gracias. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. 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 Gracias.